Facebook, apenas se acaba de meter la gente en Facebook, la gente de Instagram, voy a preparar algo muy padre, algo muy fácil, que viene siendo mi proteína de Mayeli's Weight Loss Kit, que viene siendo esta. La voy a preparar ahorita y hoy la voy a hacer de una manera muy diferente, le voy a poner leche de almendras, que ahorita me va a pasar Ismael la leche de almendras y es algo muy padre, de hecho esta proteína es un reemplazo de alimento y también les voy a enseñar cómo preparar fácilmente unos pancakes de avena 100%, o sea, súper saludables y aparte van a tener solamente tres ingredientes esos pancakes, ¿ok? Los pancakes van a tener una consistencia muy padre, va a ser algo muy fácil en la cual van a utilizar solamente tres ingredientes que viene siendo el plátano, la avena molida con poquita canela y dos huevos. Eso es todo lo que va a llevar nuestros pancakes de proteína y aparte yo les voy a enseñar ahorita rápidamente cómo es que vamos a preparar el meal replacement de Mayeli's Weight Loss, que viene siendo este, que hoy tenemos un 15% a toda la gente que compre su proteína o sus Mayeli's Weight Loss o todo el kit. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner solamente en la licuadora un scoop de esto y no le voy a poner más nada, no le voy a poner fruta, ¿por qué? Porque este, este reemplazo de alimento, especialmente este, que no hay otro igual, o sea, ustedes pueden decir, ay, voy a comprar, no hay otro igual, no existe otro igual en el mercado como este que contiene, que es un reemplazo de alimento, número uno, es un shake que en vez de desayunar te va a dar todos los nutrientes que tiene tu desayuno, es este, que es lo que contiene, contiene coco y contiene chocolate, es de sabor chocolate y aparte tiene superfoods y tiene quemador de grasa, aparte y el colágeno ya lo tiene incluido aquí, exacto, miren ahí lo pueden ver, tiene el colágeno ya incluido, entonces, no tienen, cuando uno está perdiendo peso, que te dicen, oh, es que te vas a perder colágeno o ya no estás produciendo igual colágeno, tienes que tomar colágeno, no se preocupen, este ya tiene colágeno, entonces, algo muy padre, super cool y chido. Entonces, lo voy a hacer rápido, mi proteína, mi reemplazo de alimento, luego después de ese cuerpo que van estas, y en la noche las tiro. Hagan share este video a la gente que quiera... a la gente que quiera saber cómo vamos a preparar los pancakes que vienen siendo de proteína, muy fáciles, o sea, esto que yo les voy a enseñar ahorita de los pancakes, lo pueden hacer ustedes cuando ustedes gusten, porque es algo muy fregón, que poder tener una receta saludable y que aparte va a saber muy, muy buena. Cosme, ya se la van, esa, para echar... Ah, no, no, vamos a ocuparla ya. Entonces, así es como es nuestra, nuestro reemplazo de alimento. Sabor chocolate con avena sabe delicioso, no tienen una idea de lo rico que sabe este... 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 Ay, bueno. Déjenme acomodo aquí, porque se ve muy raro. Es que no... Bueno, tal vez ahí ya se ve un poquito mejor. Ok, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a preparar los pancakes, que son... Es que este celular no me gusta cómo se ve ahí. Ponlo aquí, ponle algo ahí que lo respalde, aquí. Ok, ahí está. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ok. Bueno, entonces, lo que voy a hacer... ¿Sí se ve mejor ahí o no? ¿En qué parte se ve mejor? Es que yo no alcanzo... Es que está como muy... De un teléfono la luz está muy baja y de otro está muy arriba. Ok, bueno, ahí va. Yo mientras me tomo mi reemplazo de alimento, les voy a enseñar rápidamente cómo es que vamos a hacer. Ven, Isma, para que nos ayudes. Entonces, la gente que quiera ordenar el Mayelis Weight Loss, que viene siendo el kit este, que es este, las pastillas y la fibra. Traenme la fibra, Koki. ¿Y tú qué? ¿Qué andas ahí, dióquis? Este, este. Vamos a pelar los dos plátanos, ¿verdad? Vamos a pelar los dos plátanos. Dame algo donde... No, como una ollita de esas para machacarla. No, 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 Koki. Ok, vamos a machacar los dos plátanos. Obviamente se van a pelar primero, luego se van a machacar. A ver, Isma, tú que estás ahí, dióquis, por favor, agarrarnos los teléfonos y voltearlos de esta manera, así. Y vamos a poner aquí, así. A ver, ahí está. Ok, ahí. Aquí, más acá, ahí. Ok, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar dos plátanos. ¿Tienes el machucador? Sí. Estos son los ingredientes. Avena, plátano y huevos. Ahora les voy a escribir. Mientras acomodamos lo que es, miren, les quiero enseñar lo que viene siendo el Mayelis Weight Loss Kit. Que son estas tres cosas, viene el reemplazo de alimento, que es este, viene la fibra, viene la fibra y vienen las pastillas, que son, este es un quemador de grasa que te va a ayudar a eliminar el exceso de agua, a eliminar tu grasa y te va a ayudar a acelerar tu metabolismo. Esta, contiene cafeína natural, no vayan a creer que se van a poner todas temblorosas y todo feo. Este, esta viene siendo un detox que trae el kit, este kit es completo para un mes. Esta es la proteína, así le digo yo, pero no es proteína, es un reemplazo de alimento. En vez de desayunar, te tomas tu shake como esta y, dámela para acá, en vez de, de, tú concéntrate en esta, toma, aquí. Ahí está. ¿Te veas cómo se ve? Uno oscuro y otro no. Ok. Este es el reemplazo de alimento de Mayelis Weight Loss. Esta es la fibra y este es el quemador de grasa. Ok. Estos son los tres. Ahorita tienen un código de descuento de 15% de descuento en todo el producto. 15% de descuento usando el código reto. Ok. Ya seguimos acá. Que vienen siendo los, vamos a poner los dos. A ver, un momentito. ¿Esto qué tiene? ¿O hace? Tiene un diseñillo ahí de, de este. Bueno. Ok, se van a machucar. ¿Qué dice la gente, Isma? A ver. Dice. Dinos, ¿qué dice esta gente tan positiva que me sigue a mí? A ver. Mayelis, las pastillas me ayudaron mucho a bajar de peso. Ah, qué bueno, de verdad. Y Bet López. Mucha gente, mucha gente, no solamente Ibe López, han visto la diferencia de lo que viene siendo tomar estas pastillas y tomar otras pastillas. Hay gente que, que en tan solo poco tiempo han estado, mmm, perdiendo peso. Me encanta esta proteína con la leche de almendras, porque sabe súper rica. Así es como vamos a hacer los pancakes. Te admiro muchísimo, hermosa Mayelis. Muchas gracias, gracias a toda la gente por sus comentarios. Yo les estoy enseñando a hacer recetas saludables, muchachas. Acuérdense, son dos plátanos. Van a llevar dos huevos. Y ahorita los vamos a cocinar. Son dos huevos, muchachas. Uno. One and two. Dos huevitos. ¿Por qué son? ¿Por qué estos se los estoy enseñando así? Porque a mí, personalmente, yo soy fan de los pancakes y me encantan. Me encantan los pancakes. Me encanta tener cosas diferentes que comer, ¿verdad? Estos son ocho onzas de avena con poquita canela y está ya previamente molido, ¿ok? Ya están molidas. Porque si le echa uno así toda junta, pues no. No nos va a dar la misma consistencia y no va a ser la misma mezcla que sería con la canela y la avena ya molida. Entonces, ahorita les voy a enseñar rápidamente cómo coserlos para que no perdamos mucho tiempo. Mientras hay que ir picando unas fresas y medio plátano para adornarlas con fruta, blueberries. Todo lo que puedan tener ahí en su refri. Entonces, es una mezcla así, muchachas. No creen que van a estar matándose el tiempo ahí en la licuadora y todo eso. Es algo sencillo, algo rápido y a los niños les aseguro que les va a encantar, ¿ok? Les aseguro. Alguien que me ponga la información, por favor. Presala. Alguien que por favor me ponga la información de lo que viene siendo Evolution Fit, el link de Evolution Fit. Este, mi casa tiene un piso, me están preguntando, ¿qué piso tiene mi casa? Mi casa tiene un piso como de piedra, ¿quién sabe? De avena eran ocho onzas. Ahorita al final les voy a poner la receta. Sí es fría la casa, ¿eh? Sí es fría. Este, se ve fría y este piso, para la gente que está preguntando, es de piedra. De piedra roca, se dice. Voy a pasar a enseñarles un ratito el jardín. El Simba. Ay, me asustaste, Peque. Ay. ¿Verdad? Miren, les voy a enseñar qué bonito se ve de acá. Afuera. Ay, esa no es la que se ve. Es esta. Miren, qué bonito. Esta es la salida. El Firulais está ahí atrás. Miren, qué bonito se ve. Está muy bonito el día de hoy. Creo que va a hacer calor. ¿Cómo es que trapeo la casa? Fíjense que yo esta casa nomás la he trapeado tres, cuatro veces. Y es una chinga trapear esta casa. Es una frega trape... Esta casa me gusta mucho. Me encanta. Es la casa de mis sueños. Siempre soñé con una casa así. Pero creo, muchachas, que es demasiado para mí. Está muy, muy grande. A veces, miren, el cuarto del rey, les voy a decir dónde está. Miren, esta es la casa, ¿verdad? Y no estoy de presumida nada más. Les voy a explicar poquito. Y tal vez de todo esto vamos a entender un poquito lo que viene siendo, no sé, valorar muchas cosas que a veces uno tiene y que no te das cuenta de que no es tan importante tener cosas materiales. Cuando lo que tú quieres como mamá es convivir con tus hijos y estar. Les voy a enseñar algo rápidamente aquí. Miren, esta es la casa. Así por fuera. Esta es la vista. Está muy bonita. Es una casa muy bonita. Que me ha costado mucho trabajo tenerla. Y gracias a Dios, esta casa ya está pagada, gracias a Dios. Pero esto no es todo. Miren, por ejemplo. Acá. Esta, este edificio que está aquí. Déjenme les enseño. Miren, esto. O sea, tiene dos entradas. Es que para empezar se me hace demasiado. Este es la casa. Es que así le digo. Este es el cuarto del rey. Este. Esto. Todo este. Es la orilla de la casa. Verdad, esa es la ventana que da su cuarto. Esta, aquí. Es el cuarto donde duerme mi hermano. El cuarto de Lupita. Es ese. Esta es la sala. Por aquí queda la sala. Ahí están. Y hasta acá está mi cuarto. Este es mi cuarto. Acá. La cocina. O sea, todos estamos separados. Mi cuarto allá. El de los niños acá. La sala acá. La cocina acá. O sea, es como un laberinto. Y de verdad. Que. Siempre. Siempre. Es. Difícil, ¿no? El tener. Algo así. Es. Es un poco difícil. Ah. Porque pues tú lo que quieres es convivir con tu familia. A mí no me da miedo estar aquí. No me da miedo andar enseñando donde vivo. No me da miedo. De hecho, miren. Yo tengo a alguien que nos cuida. 24. 7. Allá está. Las 24 horas. 7 días a la semana. Hay alguien cuidando mi casa. Allá es la entrada. Entonces. Pues la gente que quiera hacer algún tipo. De. De daño. ¿Verdad? Allá es donde nos están cuidando. Miren. Este. Allá. Esa es la. Quítate cabrona. Esta pirra. Acá es donde. Donde es la entrada. De mi casa. No me da miedo. No me da miedo invitar a nadie. No me da miedo enseñar donde vivo. Porque. La persona que se atreve a hacer algo en propiedad privada. Se los va a cargar. Pifas ahí. Entonces. No tengo miedo. Ja, ja. Este. Y. Pues aquí es la entrada. Es una de las entradas. Y la neta. Me pierdo a veces. Hay lugares de la casa que aún ni conozco. Como aquí nunca vengo. Aquí. Hi Simba. Aquí la verdad nunca vengo. Y. Y. Y no es todo. Muchachas. Una casa así no es todo. A mí me gustaría. De verdad. Mi próxima casa que compro va a ser pequeña. Y. Con. El cuarto de mis niños enseguida. La verdad. Porque. Miren. Este es el jardín de rosas. Ya no hay rosas. Ya se fueron. Ya nomás quedan estas. Al rato las voy a venir a cortar. Y. Sí. A mí me ha costado mucho. Mucho esta casa. Mucho esta casa. Ay cabrón. Ay ay ay. Me estaba picando un animal. Au. What the hell. Me mordió algo. Ay ay ay. Hay una araña. Yo creo. Ay. Ay wey. Ok. Bueno. Sí. No. La verdad. Sí. Ay me arde. Bueno. Me picó algo. Y me lo quité. Me lo arranqué. ¿Qué sería? What the fuck. Yo vi que algo me picó. Algo me picó wey. ¿Dónde wey? En la chichi. ¿En la chichi? Bueno no en la chichi. Hacia arriba. Ay pero ¿dónde es wey?